Pasamos al cine ahora, vamos a hablar de los estrenos de esta semana, primera de las películas, Arrieros, que buen trabajo, que interesante trabajo que está haciendo como cineasta, quien tiene un pasado en la televisión también, es muy joven él, dije pasado, pero bueno, Juan Valdana trabaja con Arrieros, este documental que observa como es la dura vida de quienes día a día y por elección de ese estilo de vida cruzan los animales por la cordillera de los Andes, un trabajo diario, una observación de como son sus rutinas, sus juegos, sus tradiciones, sus comidas, sus cargas y toda la naturaleza imponente allí, elegir vivir en la montaña, Arrieros. Tenemos, esto es Valiente, esto no es lo de Soledad y Largueruche, pero bueno, acá tenemos a Valiente, menos mal que mire, tenemos a Mérida, esta princesa que es rebelde, que se revela contra su familia, un personaje que viene con la factoría Disney y Pixar juntitos para que la niña reciba, algo que tiene que ver un poco con el mundo de los varones, ¿no? de regalo, que es el arco y la flecha, pero ella le va a demostrar a todos los muchachos del condado que es la más valiente justamente como es el título de esta película, esta Brave, uno de los personajes que las niñas van a amar. Y acá tenemos Soledad y Larguerucho, película que nos muestra a Larguerucho, uno de los queridos personajes de Manuel García Ferrer y a la Sole, que es nuestra querida voz argentina, en una película que en conjunto de animación y personajes, las buenas intenciones no llegan a buen puerto. El relato está alejado de los códigos que manejan hoy en día los chicos, con diálogos que la verdad que no provocan ni siquiera risa, con mucha sugerencia comercial o institucional, promoviendo únicamente a la provincia de San Luis y por momentos parece un video realmente turístico, una pena realmente Soledad y Larguerucho.